Con el Acuerdo 007 de 2021, el SENA abre la Convocatoria 2022 de Formación Continua Especializada para que el sector productivo del país, que aporta para fiscales SENA, pueda presentar proyectos de capacitación para sus equipos de trabajo. Una oportunidad de fortalecer talento humano y así ser más productivo y competitivo. ¿Qué debes hacer? Identifica las necesidades de formación de tu empresa. Diseña tu proyecto a la medida de tus necesidades y radícalo en el aplicativo dispuesto para la convocatoria. Presenta el proyecto junto con los soportes y radícalos digitalmente en el tipo establecido para la convocatoria. El SENA cofinancia los proyectos seleccionados de acuerdo a la modalidad de participación. Empresas individuales, 60%. Gremios, 80%. Consulta los pliegos en www.sena.edu.co Con esta formación, se busca promover el cierre de brechas de capital humano a través de la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas de los trabajadores de todos los niveles ocupacionales. Aprovecha la oportunidad. Juntos, promoviendo el sector productivo. 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 Juntos, promoviendo el sector productivo.